La palabra que hemos tomado en esta noche, Gloria a Jesús, en San Marco capítulo 4, verso 35, Gloria a Jesús, es una palabra poderosa, es una palabra que nos deja una enseñanza, Aleluya, que nos va a servir para toda la vida mientras estemos en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí la palabra del Señor nos enseña, Gloria a Jesús, Aleluya, que tenemos que resistir en medio de la tormenta, que tenemos que ser resistentes en medio de la adversidad, que tenemos que llamar a Jesús en cierto momento de nuestras vidas, como dicen los evangelistas, tenemos que despertarlo, bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que Jesús, Aleluya, había tenido una gran trayectoria, bendito sea el nombre del Señor. Jesús había hecho grandes milagros. Jesús andaba con sus discípulos, haciendo grandes cosas. Gloria a Jesús que está escrita en la palabra. Él sanaba enfermo, bendito sea el nombre del Señor. Él, Aleluya, daba vista a aquel que lo tenía y hacía un sinnúmero de milagros poderosos, alabados en el nombre de Jesús. Y una gran multitud le seguía. Sabemos que Jesús vino a la tierra como humano, por tanto, Él sentía cansancio, igual que usted, igual que yo. Él sentía dolor, igual que usted, igual que yo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús estaba dotado, estaba cansado, porque había tenido una larga gloria a Jesús, un largo día. Había hecho muchas cosas. Y le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, vamos a ir donde está percibido, porque la multitud no se cansaba de estar pegado de Jesús, porque que Él hacía cosas tan maravillosas, que la gente donde escuchaba, que Jesús estaba, ahí se acercaba porque querían un milagro. Los seres humanos siempre queremos algo, siempre necesitamos algo. Y si oímos que hay una persona que Dios la usa, ahí estamos, bendito sea el nombre del Señor. Y a Jesús le seguía una gran multitud. Y Él le dice a los discípulos, crucemos al otro lado. Y dice la palabra del Señor, que cuando Jesús se monta en la barca junto de sus discípulos, Él está tan cansado que se duerme en una esquilita. Los discípulos quizás también retotaron sus cabezas, porque estaban tan bien cansados, porque aunque ellos no eran que hacían el milagro directamente, andaban con Jesús. Y también tenían que orar, bendito sea el nombre de Jesús, tenían que colaborar. Y dice la palabra del Señor, que mientras ellos estaban en esa barca, gloria a Jesús, aleluya, se levanta una fuerte tempestad, porque ese lugar, ese río, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, era común que se levantara una fuerte tempestad, bendito sea el nombre de Jesús. Y mientras ellos están en la barca, adole al Señor. Adole a Jesús, que Él está quieto, no se va a hacer su palabra. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, que mientras ellos están en la barca, se levanta un fuerte viento. Cuando este viento se levanta, Jesús está durmiendo. Los discípulos se levantan, aleluya, están asombrados. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús estaba bien rendido, porque el que está confiado, duerme con sus dos ojos. El que no está muy seguro, duerme con un ojo abierto. Y otro cerrado. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos cuando sienten los vientos, se alborotan. Y empiezan a alborotarse. Pero en una como que se le prende un bombillito. Y dicen, pero ven acá, yo he echado los dientes en el mar. Yo soy un pescador. Julano también es pescador. Vamos a agarrar la juventa y a sacar el agua. Y empiezan a usar todos los recursos que ellos tienen en sus manos. Para poder resolver el problema. Hay un punto, bendito sea el nombre del Señor. Los discípulos quizá pensaron con mi intelecto, con mi sabiduría. No me voy a amedrentar porque yo soy un pez. A mí lo que me importa es la escama y las alejas. Pero yo sé las especies que están en el agua. Porque esa gente vivía de la pesca. Esa gente no salía. Gloria a Jesús del mar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la tormenta siguió arreciando. Y ellos empezaron a amedrentarse. Y empezaron como a atormentarse. Dijeron, bueno, no vamos a morir aquí. Nuestros recursos no resuelven este problema. Nuestra sabiduría no resuelve este problema. Dios mío, bueno, ¿dónde está el maestro? Ellos fueron y despertaron y le dicen, maestro. No tienes cuidado de nosotros. Esta lectura me trae aquí en el mundo actual. A lo que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces estamos en una tormenta. ¿Tormenta de qué? ¿Tormenta de depresión? ¿Tormenta de desánimo? ¿Tormenta de lucha, de agonía? ¿Tormenta de malicia? ¿Cuántas tormentas llegan a nuestra barca? La cual nos sacudimos y pensamos, no vamos a hundirle. ¿Cuántas tormentas llegan a nuestras vidas, que nos quitan el año, que nos quitan el deseo de seguir, que nos quitan el deseo de avanzar y de caminar? ¿Cuántas tormentas llegan a nuestra vida? Pero que Jesús como que se duerme y lo deja un ratico, como diciendo, Rosy, espérate, te voy a dejar un rato, para que tú sientas la tormenta y puedas aprender a manejarte como yo quiero. ¿Cuántas tormentas llegan a nuestra vida? Pero las tormentas son necesarias. ¿Sabías que las tormentas son necesarias a tu vida? Porque en medio de la tormenta tú eres capacitado y eres preparado. En medio de la tormenta que llegue a tu vida, no sé cuál es la que estás pasando. Ponle nombre tú, tú conoces la tormenta, con la cual tú estás peleando. Tú conoces, tú sabes cuál es, pero Dios te dice que esta noche es necesario que estén en medio de la tormenta. Dicen las palabras que había otra barca que le cayó atrás, no sé si era porque querían más milagros, se quedaron, no sé, esperando que Jesús le ponga la mano. Pero dice la palabra del Señor a mi entender, gloria a Jesús, la tormenta estaba azotando la barca de Jesús. La barca donde estaba Jesús. Hay algo que me sorprende, que los discípulos andaban con Jesús. Los discípulos conocían los milagros de Jesús. Ellos sabían, gloria a Jesús, el poder que el Señor tenía. ¿O no lo sabían? Gloria a Dios. Y Dios lo sabía. Muchas veces nosotros nos vemos en situaciones y sabemos que Dios liberta. Sabemos que Dios salva, sabemos que Dios habla de manera poderosa. Pero nos ha atormentado y nos amedrentado. Sentimos miedo al igual que los discípulos. Sentimos temor de unirnos. Sentimos temor y queremos abandonar. Bendito es el nombre del Señor. Pero es un pecado. Digo yo en esta noche. Tú sentir cansancio. Es un pecado. Tú sentir miedo. Gloria. Aleluya. Los discípulos no fueron pecadores por sentir cansancio. Es necesario que tú sientas el cansancio. Es necesario que tú sientas la depresión. Pero ¿cómo va a ser necesario? Es necesario que la sientas. Porque tienes que conocer. Hay unos espíritus. Aleluya. Que el enemigo traiga la vida del hombre. Pero hay otros que son permitidos por Dios. Aleluya. Esos espíritus están por ahí. Y van donde Verónica y le dicen. Ay, jala, jala. Abre la puerta. Ay, jala. Cuando viene a ver que se pone melancólico y le abre la puerta. Pero déjeme decirle. Escuche bien que el problema no es abrirle la puerta a aquellos sentimientos. Que abate en tu vida. El problema está cuando tú le das alocamiento y dejas que vivan en tu casa. Tú tienes que decirle. Escuche bien la depresión. Escuche bien la patrilla. Tú viniste a mi casa. Yo abrí la puerta. Te dejé que te sientas. Pero es tiempo que salga por esa puerta. Regazo, caballara. Aleluya. Regazo, caballara. Regazo, caballara. De tiempo que la saqué de tu casa. De tiempo que lo saqué de tu casa. El paso, caballo. Loabilita. Rega, marzo. ¡Golio, bro! ¡Golme! No wife. Por mí. Es tiempo que los saques de tu casa ¿Cuál es la tormenta? Te tocaron la puerta y los dejaste entrar Pero es tiempo que los saques para afuera Te di chance, me deprimiste Me trajiste desánimo Pero ya sal de mi casa Hay intrusos que no salen si no los sacas tú Hay intrusos que no se van si no los sacas tú No puede venir el hermano No puede venir el pastor y dirá que son buenas Es necesario esa palabra como que te echena, te levanta Pero hay intrusos que los tienes que dejar sacar tú Los tienes que sacar porque tú los dejaste entrar Entonces tienes que sacarlo Y los discípulos pensaron, bueno Yo soy un pecado, esta tormenta yo la voy a pasar así El maestro que se quede durmiendo Porque yo con mi puercita que tengo yo voy a poder Pero la cosa se puso brava Como se ponen nosotros Hemos pasado pruebas grandes Y a veces viene una como más chiquitita Pequeñita Y de repente Como que nos atortojamos Y nos ponemos pequeños Y como que nos resbalamos Porque esto es así mis hermanos Y esto es así, este camino es así Esto no es por intelecto ni por sabiduría Esto es por su gracia Tienes que llamar al maestro Maestro El intruso está en mi casa Yo abrí la puerta ¿Qué hago? Necesito Que tú vengas A decirle Mala Mala Glorios La gloria Glorios En el nombre de Cristo Amor Glorios Adórale a tu Creador porque él está aquí Amor Adórale porque hoy se va el intruso que dejas de entrar a tu casa Gracias Hoy se va el intruso que dejas de entrar a tu vida Hoy se va el intruso que dejas de estar en tu familia Hazle el intruso que dejas de estar en el tiempo que lo saques ¿Cuál es la tormenta que te está atormentando? ¿Cuál es la tormenta que te está hundiendo? ¿Tormentas que se ven? ¿Tormentas que no se ven? Las que se ven son las que yo dejo que tú veas Pero las ocultas son las que el padre conoce El hombrecito negro Que si tú no oras se alimenta Se pone gordo Y te hace la guerra Y te mata también Amor a Dios que él está aquí Yo siento que León se mueve en este lugar Yo no sé si tú lo sientes Pero él me dijo a mí A noche Tú vas a predicar en una iglesia No sabías que era esta El pastor me dice Si alguien va a predicar y no me pierden Ahora sí A nadie cuando dice Que yo no predico, yo canto colo Pero mi hermana me dice Predica que tú tienes Uno, dos, tres, cuatro dores Bendito sea el nombre de Cristo Sintieron miedo los discípulos Sintieron temor Tenían una vida Que yo duraron tres años Y no recuerdo los estudiosos Me ayudan Andando con el maestro Pero aún así No fue suficiente Porque en el momento de la prueba Se amedrentaron Te dicen por ahí que no te puedes amedrentar Te dicen que no puedes sentir dolor Pero mi hermano querido Y que lo que somos Es traterrestre Estamos hechos de qué? De pan o de carne? Aleluya Entonces no puedo sentir Es necesario que padezcas Es necesario que la sientas Dice un evangelista Pastor por ahí Muy famoso Internacional No vive en este lugar Pero viene de vez en cuando Llamado Nelson Flores Dice Que el mayor enemigo Que tiene el ser humano Se llama la carne Caminas con ella Andas con ella Vive con ella Y es tu mayor enemigo Entonces tu mayor enemigo No es Satanás Tu mayor enemigo Eres tú mismo Pero qué problema No me puedo despegar de ella No puedo ir para el supermercado Y dejarla en mi casa Dios mío Pero que carne No te venda Mi hermanito Yo quisiera dejarla en un lado Porque qué muchachita Que me hace la guerra Es que es necesario Es que es necesario Que sientas los pellizcos Es necesario Que tú sientas Cuando Dios te llama Aleluya Dios te dice Entra Al camino Que te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú Y tú no conoces Pues el proceso Y las dificultades Son parte De lo que tú no conoces Es necesario Amada Abre tu boquita Que tú no me vas a ver Todos los días Yo no soy de esta tierra Abre tu boca Y adora a Dios Abre tu boca Y alaba Mis almas Y adora lo que son Aprovechen la palabra De tierra Alegada Y alaba De muy lejos Brindindose al nombre De Cristo Mi hermano Salim Usted es de esta tierra Mi hermano Usted es de esta tierra Entonces adora Jehová Yo quiero que usted Levante su manito Y déjale Incluso lo sacamos Y dice que Buscarlo en cometa Y sacan agua Y entra agua Sacan agua Y entra agua Dios mío Vamos a unir Sacan agua Y entran agua Nosotros lo vemos En esa situación Mi hermanita Que sacamos agua Y entra agua Sacamos agua Y entra agua Pero papito lindo ¿A qué me llamaste Tú? Yo lo entiendo Porque tú me amas Para darme vida O para matarme Son preguntas Que aún no se hacen En medio del proceso En medio de la tempestad Y la tormenta Empezamos a dudar El poder de Dios Empezamos a dudar Los discípulos Le dio Aleluya Una amnesia Momentaria El mundo No sale Aleluya Se le programó Un 100% El ruido A los discípulos Se le quedó En un 80% Le faltó Un 20% Porque se le olvidó Los milagros Lo que Jesús Había hecho En aquel lugar Es necesario Que saques El intruso De tu casa Es necesario Que saques Lo que te está Haciendo la guerra En tu casa Pero de qué casa Usted me habla De tu casita espiritual Tu casita hermosa La que Dios ama Aleluya Y quiere que tú La tengas Bendita Bendito sea El nombre de Cristo Adore a Jehová Porque voy a beber agua No me voy a sacar aquí Todo se compara Como el agua Me asiento Aleluya Se amedrentaron Tormenta De deuda Tormenta De levantamiento Tormenta De desánimo Tormenta De duda Ahí quería llegar A la famosa duda La duda La que te hace La guerra La duda Que no te deja Confiar La duda Que hace Que te menosprece La duda Que hace Que no confíes Ni en nadie Ni en ti Entonces ahí Empieza el desánimo Que tú no quieres Hacer nada Empiezas a escuchar La voz del enemigo Hay personas Que se burlan Y dicen Que él no tiene poder Bendito sea el nombre Del Señor Déjame decirte Que él tiene poder Nunca más poder Que Dios Pero tiene un poder Que le fue otorgado Para que él Aleluya Lo use en la tierra En contra de los hijos De Dios Le fue permitido Bendito sea el nombre De Jesús Este hombre Aprovecha Una brechita Adore a Jehová No se me quede callada Adore a Jehová Bendito sea el nombre De Jesús Y este hombre Aprovecha Un momentico De tormenta En tu vida En tu casa En tu familia Para decirte Tú no vales nada Tú no vas a poder Tú no vas a lograrlo Tú no vas a avanzar Tú no ves que otros Lo han logrado Tantos años que tiene Y no logras nada Y empiezas tú a escuchar La voz Ay, mi hijo Ay, papá Empiezas a escuchar Esa voz negativa Porque es una voz Que tiene poder Y como que te atrae Y por aquí Dios te dice Escucha mi palabra Yo te llame Yo no llamo En servir Y lo que se llama No servir Yo lo pongo A te camines Aleluya Bendito sea el nombre De Cristo Al nombre de Cristo Y dice la palabra Del Señor Que le dijo Cállate ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienen Tan poca fe? La fe es la que Tenemos que tener De amiga La fe es la que Tenemos que tener Al lado de esta Calde tan tremenda Para que se sujete La fe es la que Tenemos que caminar Con ella Dios mío Pero ¿Cómo voy a tener Fe? En medio de esta Prueba De esta dificultad ¿Y qué voy a hacer? No sé Solo sé que tienen Que agarrarla de mano Y empezar a ver Lo que no es Como si es Alabado sea el nombre De Cristo Sabe que yo no soy Predicadora Como ustedes Y estoy en mi casa Pregando Yo soy de las que Predico en la cama Predico en el baño Predico pregando Y unos días atrás Estoy adolando a Dios Estoy sacudida Estoy Porque la Biblia Dice Y estoy Y estoy Y estoy Y hay un hombre Que está parado En la puerta Mira hermano Cuando yo volteo Que veo a este hombre De un brinco Ay Dios mío Y él me dijo Yo dama Dije Esta mujer está loca Yo le dije Lo que pasa Que el evangélico Predicamos Alabado sea El nombre de Cristo Pero parece que Dios Dijo es tiempo De que dejes de predicarle Al caldero A los vasos A la cuchara En el inodoro En la cama En el patio A la muchachita Que la tiene cansada Con el desodorante Que tú coges Te voy a poner a predicar O sea que me lo busqué De verdad Me lo busqué Al nombre de Cristo